Profesional y junto a Miguel Ángel Pardo Castillo les vamos a presentar el día de hoy un poquito de lo que es el beatbox y además de lo que es el beatbox y como ya escucharon una probadita de los diferentes géneros que se pueden hacer no es solamente hip hop, no es solamente electrónica, no es solamente reggae o dubstep o drum and bass sino son un sinfín de ramas con las que puedes jugar, de ramas musicales con las que tú puedes jugar para poder empezar a crear música, todo lo que están a punto de escuchar es obviamente hecho por nuestra boca la caja toráxica que es los labios, la lengua, la voz y el sistema respiratorio entonces no hay ningún efecto, no hay ningún tipo de delay dentro del ecualizador para que sepan y se animen a si les gustaría empezar a practicarlo están las puertas abiertas para toda la gente que quiera empezar y créanme que aunque parece súper difícil también se puede, ok entonces les voy a hacer una pequeña demostración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo!